En esa repentina vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres y no tú mi primer amor Ya no quiero tus labios fuera lo que otro ha pensado Llegamos gente de mí ya con dismesa olvidada Fuera de mí, ya no quiero Pero tú querés, ven y ven y ven Que he borrado, ya no quiero Fuera de mí, ya no quiero Pero tú querés, ven y ven y ven Que he borrado, ya no quiero Fuera de mí, ya no quiero Con tu sueño no corres antes Mi sentimiento en tu corazón Estaba vives sufriendo como he sufrido Dios No, no Fuera de mí, ya no quiero Pero tú querés, ven y ven y ven Que he borrado, ya no quiero Fuera de mí, 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 ya no quiero Sigo la huella de esmultitud que me marca el corazón Tus heridas y todas son mis amigas, la que calma mi dolor Y cada día es un palmentón, como me duele Este retenero, como me agaste su miedo No falta aire, respirar, para volver calmar Para volverte a acariciar, para volver a ser tío Que no se toque en la mar, que no se toque en la mar Caracolillas de luna, solas que traen la esperanza Es una de las malas, donde se va a ir a mi alma Caracolillas de luna, solas que traen la esperanza Es una de las malas, donde se va a ir a mi alma Donde se va a ir a mi alma Báita es Caracolillas de luna, solas que traen la esperanza Es una de las malas, donde se va a ir a mi alma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!